El tipo de construcción de techumbres, hay un proyecto de electrificación, otro de drenaje sanitario. Entonces, bueno, del ramo 33 traemos alrededor de 15 proyectos más o menos. Alrededor de 18 obras. 18 obras. Y pues bueno, son obras que la misma comunidad ha solicitado y por eso ya no vamos a poder trabajar en ellas. Perfecto. ¿Y cómo se puede contactar la ciudadanía con su delegación, aquellos que viven en estas colonias? Bueno, directamente con el delegado, en este caso aquí en San Antonio de los Buenos, Marco Pérez, en otras delegaciones directamente o a través de las redes. Nosotros las redes las revisamos continuamente para cualquier mensaje que nos están mandando los ciudadanos de atención. Gracias. 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 Gracias por ver el video.